¡Hola! Yo soy Mitzi Ayala, especialista en mamíferos marinos. Bienvenidos a nuestra serie Entrenar es Enseñar. El día de hoy aprenderemos el DRO. El refuerzo diferencial de otro comportamiento, o DRO, se refiere a la acción de reforzar cualquier comportamiento diferente a alguno en particular que querramos extinguir. El timing con el que se aplique el DRO permite incrementar la frecuencia del comportamiento reforzado y disminuir otro en particular. Permitir los movimientos de los grupos sociales completos dentro de los diferentes espacios es enriquecedor para los ejemplares. Para lograr esto, es importante desensibilizar los movimientos de las compuertas. En este ejemplo, el DRO se usa para reforzar que los ejemplares no vayan a la compuerta mientras esta baja.